Música Que las cosas han cambiado Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Ya ves Nunca me has olvidado Ya ves Que el tiempo no te ha cambiado Ya ves Que el mundo no se ha parado Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Mejor me quedo contigo Mejor me quedo con ti, mejor me quedo con ti Mejor me quedo con ti, mejor me quedo con ti Mejor me quedo con ti, mejor me quedo con ti Mejor me quedo con ti